El periodismo digital, también llamado ciberperiodismo, es un término nuevo empleado para describir la tendencia del periodismo que tiene como espacio principal de desarrollo al internet y el flujo constante de contenidos. Según el comunicólogo mexicano Jorge Hidalgo, el periodismo digital ha abierto una gran brecha y no se restringe a un público determinado. Y aunque suene recible, existen periódicos digitales que tienen como soporte a los impresos. Y digo por qué los medios impresos, particularmente el periodismo es justo uno de los que tratando de buscar nuevos lectores y tratando de buscar nuevos modelos de negocios, ha desarrollado plataformas como los blogs, los micrositios, las redes sociales tales como Twitter. Y el auge de todas estas plataformas viene del ciudadano que busca información, o sea el surgimiento de las figuras del periodismo ciudadano, el periodismo activo, los prosumidores, surgen desde los medios impresos hacia los medios digitales tratando de encontrar un nicho, una forma de encontrarlo. No obstante ello, son las redes de internet las que han fomentado esta virtud de crear una nueva sensación de libertad de expresión, sin precedentes en la historia de la comunicación. A decir de este proceso de cambio tecnológico, se constituye un nuevo desafío de la cultura digital poniendo al filo de la navaja al medio impreso. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que durante mucho tiempo pensábamos que iban a poder convivir las dos plataformas, que tanto el medio impreso iba a acompañar al medio digital y el medio digital iba a acompañar al impreso, pero al no haber localizado todavía un modelo de negocio que sea efectivo y que sea rendidor, ha puesto de alguna manera en el filo de la navaja al medio impreso. De hecho, la comercialización en su momento de una revista como Newsweek, que había sido fundamental en el desarrollo del periodismo norteamericano, cuando anuncia Newsweek su salida de la impresión y que migra totalmente a la versión digital, pues quienes creíamos que iban a poder vivir y sobrevivir los dos medios al mismo tiempo, empezamos a dudar si no con esto más bien venía un aviso de que viene un gran tsunami para golpear a los medios impresos y no nos hemos dado cuenta, ¿no? En el caso de las redes sociales, Jorge Hidalgo, quien actualmente se desempeña como consejero editorial del diario mexicano La Reforma, precisa que estos tienden a actuar como complemento de los periódicos digitales, donde el ciudadano surge como un ciberperiodista. Las redes sociales y el periodismo digital, ¿cómo están? Complemento, amplifican, prácticamente le están dando voz a los que no tenían voz, están llegando a sectores donde antes no solían llegar, ahí cuando no solía llegar esa voz y donde no podían estar, hoy las redes le están permitiendo. Hay lugares donde el ciudadano de alguna manera contribuye a proporcionarle herramientas al periodista para decir, aquí hay una nota, aquí tienes que estar escarbando, no necesariamente que lo que comparte el ciudadano común y corriente sea que se convierta en noticia, pero sí por lo menos deja ver lugares donde no estaban llegando los medios. Y lo que está haciendo es incorporar una nueva agenda a los medios de comunicación. Las temáticas que antes no estaban en el interés del medio, hoy salen de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que vemos un doble efecto, o sea, vemos una especie como de globalización desde arriba, que se genera desde el poder, desde la economía, desde los medios de comunicación, y otra globalización que se genera desde abajo, que viene desde la sociedad civil. Jorge Hidalgo adelantó parte de su conferencia que ofrecerá este viernes en el primer encuentro internacional de periodismo, que por estos días ofrece la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. ¡Gracias!